Muy buenos días a todos, soy Fola, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos chicos a Tier List de Pokémon de primera generación Es un tipo de video que se está poniendo bastante de moda aquí en YouTube, hice un par de ellos en gritos de Fola Pero quiero traerlo al principal porque quiero hacerlo un poco más en serio Y en fin, deciros que no os cabréis, ¿vale hermanos? No os cabréis, es mi opinión y os dejaré aquí abajo en la descripción Un enlace para que hagáis vosotros mismos vuestra lista para ver cuál es el peor Pokémon o cuál está, digamos, en el rango D, en el rango C, en el rango B, en el rango A o en el rango S ¿Qué es esto? Fola, ¿qué es esto? Pues mira, aquí están todos los Pokémon, ¿vale? De la primera generación, incluidas las Mega Evoluciones, ¿vale? Entonces tú tienes que coger un Pokémon y ponerle, digamos, en los rangos, ¿vale? Diciendo que la D es como un Pokémon que no me gusta Y la S como el Pokémon que sí me gusta, por lo tanto vamos a ir eligiendo cuál o en qué lista, digamos, o en qué rango podrían estar estos Pokémon Así que, en fin, es de la primera generación, me encantaría que dejarais un grandísimo like si queréis que haga de la segunda generación O queréis que haga de cualquier otra cosa de Pokémon o de cualquier otra cosa Hice de las Mega Evoluciones en Gritos de Fola, hice también de los Starters en Gritos de Fola, así que si lo habéis visto, hice a verlo Son vídeos que os han encantado pero que también han tenido mucho hate porque, bueno, a lo mejor vuestro Pokémon favorito Charmeleon Y para mi Charmeleon pues es un rango que no es el vuestro, que es vuestro Pokémon favorito Repito, esto es subjetivo al 100%, ¿vale? Así que es lo que hay, hermano, o sea, voy a intentar ser subjetivo pero objetivo Y ya estaría, amigos, ¿qué quieres que te cuente, compañeros? Venga, para allá vamos a empezar, una a una, vamos a empezar desde Bulbasur hasta Mew, ¿vale? Y ya está, venga, let's fucking go, Bulbasur, vamos a intentar ser, repito, subjetivo pero objetivo Es como muy raro, voy a intentar ver el diseño si es bueno y también voy a tener subjetividad con otros Pokémon Evidentemente, cuando llegue a la generación 2, Donphan, sé que es un Pokémon que no es un diseño espectacular Pero para mí es un diseño S o A, porque me encanta, es un Pokémon, es mi Pokémon favorito no legendario Así que, pues, básicamente eso Vale, Bulbasur, ¿Bulbasur qué me parece? Bulbasur me parece que es una A No es espectacular, pero sí que creo que es una, es una buena A, yo creo, me cago en la cona Vamos a ir rapidito porque son 150 Pokémon y lo mismo no me da tiempo y lo mismo me da un 5, pero me cago en la cona Y Visur creo que también es una A, una A No es espectacular, no es increíble, pero para mí sí que es una A En cambio, Venusur sí que pierde un poquito y para mí es una B Mega Venusur tampoco me gusta demasiado porque no le veo tanta diferencia con Mega Venusur Así que le voy a poner en plan C Hay que decir, todos los Pokémon me gustan D no quiere decir que sea puta mierda D quiere decir que es como, pues, un 5 o un 6 Eh, de nota de 0 a 10, ¿vale? O sea, que no quiere decir que sea una puta mierda Simplemente, pues, básicamente eso Charmander para mí es una... Uf, diría que una S, ¿eh? Diría que una S, pero le voy a poner una A Charmillion para mí también es una A Y Charizard es la primera S Creo que el diseño de Charizard a mí me encanta, me flipa y es la hostia Incluido que el diseño de Charizard, Mega Evolución, es una S también Así que, básicamente Mega Charizard Y, compañeros Es... Yo diría que es una S, ¿no? Porque me gusta más Charizard y Mega Charizard Y creo que si Venusur y Mega Venusur está un poquito por debajo Diría que es... Voy a poner una A Voy a poner una A, ¿vale? Squirtle creo que es el Pokémon S, ¿vale? Es el único starter que para mí es una S Wartortle para mí es una A Y Blastoise para mí también es una A No llega a S, pero es una A Y la A de Mega Evolución creo que... Voy a poner otro por abajo, ¿vale? Digamos que las Megas... La única Mega Evolución que me gusta de los starters es Charizard Que para mí sí que mantiene el nivel Mega Charizard X Vale, Caterpie Caterpie es una B, ¿vale? Metapod para mí es una C Y Butterfree para mí es otra B No tiene más Wither para mí es una C Kakuna para mí es otra C Y Vidril para mí es un poquito peor que Butterfree Así que... Bueno, lo voy a poner en B Porque considero que es mejor que estos Pero ahí está Y Mega Vidril Mega Vidril sí que no es una A Pero sí que es verdad que mantiene el nivel de Mega... O sea, me gusta Así que lo voy a poner en B Y yo creo que B está bastante guay La verdad, Pidgey Pidgey es una B Pidgeot es una A Y Pidgeot es una A No creo que está al nivel de las S Pero creo que una A Una A está bastante correcto, ¿verdad? Yo creo que sí Y Mega Pidgeot Mega Pidgeot La verdad es que el de Sprite es brutal, ¿eh? O sea, me flipa el Sprite Así que no sé dónde ponerlo, la verdad Yo diría que lo voy a poner también en A, ¿eh? Lo diría que también lo voy a poner en A Sabéis que Pidgeot es uno de mis pájaros favoritos Y la verdad que es 10 de 10 Rattata Rattata para mí es una A Es una B Ratticate es un poquito peor Para mí es una C Spearow Spearow para mí es una D Nunca me gustó estos Pokémon, tío Ni Spearow ni Fearow No me gustan nada estos Pokémon, la verdad ¿Quién prefería a Pidgey y P... Perdón, ¿quién prefería a Spearow y Fearow Teniendo a Pidgey, Pidgeotto y Pidgeot? Yo creo que absolutamente nadie Así que para mí es una D Como una casa Ekans para mí es una B Y Arbok para mí es una B No llega al nivel de A Pero estaría más cerca de A que Ekans La verdad, estaría, pues digamos, por aquí Pero bueno Vamos a dejar todo como que ahí, ¿vale? No creo que esté nivel A, pero ahí está Vale, Pikachu A ver, Pikachu, chicos ¿Qué quieres que te diga? Pikachu subjetivamente a mí no me parece increíble No me parece espectacular Pero sí que es verdad que es un Pokémon muy bueno Para mí Pikachu no es una S ¿Vale? Perdón, perdón Para mí objetivamente O sea, subjetivamente, perdón Personalmente es personal O sea, ya sabéis que para Augusto es culo Sé que para mucha gente puede ser una S Pero para mí es una A Una A sí que es Pikachu, ¿vale? Una A sí Y Raichu para mí es B B Sandryu para mí es una C Y Sandlas también una C Nidoran hembra Mira, para mí Nidoran hembra Nidorina Nidoran macho Nidorino Son Cs, pero Nidoquin Y Nidoquin son Bs Incluso Nidoquin yo lo pondría en A Es que la A Nidoquin me gusta más que Nidoquin Sé que hay mucha gente que le gusta más Nidoquin Pero a mí Nidoquin me gusta más porque Le tengo especial cariño Porque era un Pokémon que tenía Gary Oak En el anime de Pokémon Y no sé, le tengo un poquito más de cariño que a Nidoquin ¿Qué quieres que te diga? Vale, y Clefairy, chicos Clefairy Clefairy es una B Es una B Y Clefable para mí también es una B Creo que más o menos es lo mismo Y es una buena evolución, digamos Bullpix A mí Bullpix nunca me gustó La verdad Sí que tiene nivel B Pero nunca me gustó demasiado Y Nintels tampoco me pareció escandaloso No me parece un Pokémon de la polla Así que para mí es nivel A Perdón, nivel B Me gustan más los que De los que hay aquí me gustan más todos Que Nintels Así que considero que Nintels Pues ahí está Jigglypuff Jigglypuff me parece un Pokémon Muy, muy, muy bueno Con mucho carisma Y para mí mínimo, mínimo es una A En cambio Willitaf no lo es tanto Creo que Willitaf Para mí va a ser una C Para mí es una C Chicos, para mí es una C Repito, sé que mucha gente Va a coger muchos dislikes Me encantaría que dejarais un like Si queréis que Seguir sabiendo mis opiniones Acerca de todo esto Creo que hacer tier list La verdad es que mola bastante Sé que hay gente que No, pero a mí me encanta a Willita Para mí es una A Pues chicos, sí, puede ser Pero repito, para gustos culos Podéis hacer vuestra propia tier list No quiere decir que le deis dislike a este vídeo Me cago en la cola, ¿vale? Es que hay mucha gente Que se cabrea muchísimo con esto Y no es lo que quiero llegar, ¿vale? Quiero que veáis Para mí cuál es la tier list Para mí y ya está, ¿vale? A ver, es un buen Pokémon Súper, súper famoso Pero, a ver, el Disho de Zubat, chicos A ver, no es escandaloso Lo voy a poner en C Golbat sí que me parece un pelín mejor Pero tampoco llega al nivel de B Para mí es un B bajo Vamos a ponerlo en B No, va a ser C, va a ser C Es que es un C alto más que B bajo Para mí, en mi opinión Odish Odish para mí es una C Gloom para mí es una C En cambio, Baileplum para mí es una B Una B incluso B alta Paras también me parece Pokémon Que va a ser una C Y Paraset es una B A mí Paraset me gusta mucho Y todo el trabajo que hay detrás de Paraset Toda la historia que hay detrás de Paraset La verdad es que me parece la hostia Así que para mí sí que es una buena B Venonat es una B Me gusta mucho Venonat En cambio, Venomoth es una C Incluso diría que una D Me gusta mucho más Butterfree que Venomoth Incluso me gusta más Este, Vidril Que Venomoth No va a ser una D No va a ser una D Pero sí que va a ser una C baja Una C baja Diglett, Diglett es B B, perdón Y Ductir también es B Me gustan mucho los Pokémon Meowth, Meowth es B Y Persian es también B Pero diría que B alto Psyduck Psyduck es B Y Golduck es B También Mankey, vale aquí Mankey, Mankey, Mankey Mankey, Mankey Es B también Y Primiape diría que es A Para mí Primiape Primiape como sea Es la polla Es la puta polla El diseño es brutal Me encanta muchísimo ese diseño Y creo que ponerle Todo lo que sea por debajo de B O sea por debajo de A Perdón, creo que es Creo que es malo Incluso a Mankey también le pondría en A Pero es un B alto, vale Creo que Primiape está un poquito por encima de Mankey Vale Growlithe Growlithe es Growlithe, uff Growlithe es B Uff, uff Aquí, aquí dudas No, voy a poner a dos Creo que los dos son A, eh O sea, creo que Growlithe es una A Y Arcanine es mejor que Growlithe Pero creo que tampoco es un nivel S En mi opinión En mi opinión Vale, Poliwag Poliwag es B Poliwil es, eh Es Sí, A Y Poliwrath también es A Me gustan mucho los Pokémon estos, tío Los Pokémon que O sea, el rollo Poliwil y Poliwrath me encantan Y Politote incluso también me parece brutal Así que para mí sí que son Pokémon As Abra Abra es, eh B Sí, B Cadabra no me gusta demasiado Así que Cadabra le voy a poner en B también Y Alakazam sí que es un Pokémon A Alakazam El Sprite de Alakazam De Pokémon rojo me parece la pollísima Pero la polla, polla, polla Y Alakazam, Mega Alakazam Aquí tenemos una Mega Lo pondría en B Porque no me parece que está al nivel de Alakazam normal Incluso Alakazam Llegó momentos de mi vida que estuvo en S, eh Incluso Poliwrath también para mí estuvo en S Pero S lo veo como la gran élite Vale, para mí es una puta élite de Dios, qué buenos son, ¿sabéis? A lo mejor cambio alguno luego al final del vídeo, eh Machop Machop es A Machoke es B Y Machamp es A Vale Machoke no me parece que está al nivel O sea, Macho me parece brutal Me parece el típico niño fuerte O sea, me parece increíble el diseño Y me gusta mucho, así que ahí está Bellsprout para mí es C Whipping Bell es C En cambio Victreebel es una A Me gusta mucho Tentacool para mí es C Y Tentacool para mí es B El Pokémon como sí me gusta mucho Y ojalá me toque en un Loki, te digo Ojalá me toque en el próximo Loki O sea, sería la hostia de un Tentacool Pero creo que el diseño y tal Bueno, pues ahí está, qué quieres que te diga Geodude Geodude Maboa Mira, Geodude lo voy a poner en B Graveler no me gusta Y Golem en cambio para mí es una A El diseño de Golem es brutal El que se pueda meter para hacer desenrollar No sé, todo eso me encanta Me flipa, sinceramente Vale, siguiente Ponita Ponita es una B como una casa ¿Vale? En cambio Rápidas es una A Incluso Me voy a llevar mucho hate aquí Pero creo que es un B alto Un B muy alto Pero creo que no llega al nivel de A para mí En mi opinión, para mí En cambio El Ponita Galar sí, eh El Ponita Galar sí Pero, pero, pero Como estamos en primera generación Pues como que no Slow porque me parece un Pokémon C Slowbro me parece un Pokémon C también Megaslubro Me gusta todo lo que hicieron con Megaslubro Y ese Pokémon que nunca existió Así que le voy a poner un poquito más Para mí es B Eh, Magnemite es un Pokémon C Magneton Es un Pokémon Eh, B Le voy a poner ahí en la B Aquí abajo B bajo, eh B bajo Y en Magneton es este C normal C neutro Farfetch Farfetch me gusta Farfetch no le voy a poner en A Pero sí que es un B alto Vale Eh, Doduo Pfff Doduo es una C Y Dodrio es una B Vale Dejémoslo ahí Sil es una Es una B Y Dewan es una B Grimer es una C Y Muk es una B O sea, diréis lo que diréis Pero a mí Muk me gusta mucho Y todo lo que hay detrás de Muk También me gusta bastante Sheldr es una B Y Cloyster Cloyster es una A Cloyster El sprite de Cloyster En primera generación Cuando se ve por primera vez Que yo lo veo por primera vez En la pelea del alto bando El primer alto bando Es como Dios Flipante Entonces yo creo que una A Una A sí que se la merece Sinceramente Eh, Gasly Gasly es una B Vale Gasly es una B Haunter es una A Y Gengar lo siento Pero Gengar es una A Ese como una casa Eh, y Mega Gengar Baja un poco el listón Pero sigue siendo A Eh, lo siento Gengar tiene que ser ese Para mí, en mi opinión Creo que Gengar, chicos Es un Pokémon diseñado de la polla Me flipa Me flipa Me flipa mucho Gengar La verdad Me flipa mucho Y todo lo que hay detrás de Gengar también Onix es una B Eh, Drowsy es una C Hypno es una B Hypno, toda la historia de Hypno y todo eso Diría que por el lore Vale, por el lore sería una A Pero... Le voy a poner C, lo siento O sea Lo siento, le voy a poner C, amigos Lo pongo en C Puto Hypno de mierda Me da todo miedo Krabby es una B Y Gengar también es una B No considero que sea un Pokémon A Pero sí que es una B alta Voltor para mí es una B Y Electro También dos Bs Tampoco lo veo increíble, la verdad Execute es una B Y Executor también es una B Vale, hablemos Kubone Kubone y toda la historia de Kubone Hace que yo creo que pueda Y merezca la pena tener una A Toda la historia de Kubone Y cómo es Kubone Y todo Yo creo que una A Sinceramente Y Marowak también merece la A Sí, yo creo que sí Ambos Pokémon merecen A Me gustan mucho los Pokémon de Kubone y Marowak Creo que son buen diseño Están bien hechos, tío Me gustan mucho, la verdad Sinceramente, así que sí Por mí sí Por mí sí que se merecerá Y que estén ahí Hidmonlee Hidmonlee es una B Y Hidmonchan también es una B No son Pokémon espectaculares Tampoco son malos Sinceramente Es un 7 Un 7 Es un Pokémon 7 Lickitung sí que lo veo C No me gusta mucho Wisin Wisin creo que es C Perdón Cofin es C Y Wisin es igual C Bueno, incluso Son C altos, eh Diría que C alto C alto más que C Pero bueno, ahí está ¿Qué quieres que te diga? Raihor Nunca me he terminado de convencer La verdad Así que para mí es un Pokémon C Pero en cambio Raidon me parece un Pokémon A, eh Raidon sí que me gusta mucho Y Riferior también Riferior también me gusta bastante Pero bueno Chance es un Pokémon, eh Buf Va a ser una Creo que Chance es A Chance es A Con todo el tema de la enfermera Y es el Pokémon El Pokémon Rosita Que me gusta mucho, la verdad Junto a Jigglypuff Creo que es mi favorito De la primera generación, la verdad Eh Tangela es un Pokémon B alto B muy alto Kangaskhan Kangaskhan, amigos Para mí es un Pokémon B Pero es que Mega Kangaskhan es un Pokémon A Casi ese, eh A mí Mega Kangaskhan Y el diseño de Mega Kangaskhan Me parece La puta polla Y lo digo completamente así La puta polla Horsey, compañeros Para mí es una C Sidra Otra C No me gusta mucho Goldeen para mí es S Y Sikin es S, tío Creo que son peces Que no me gustan nada Starmie para mí es B Perdón, Stardew Y Starmie es S Starmie es S Mr. Mine es B alto Vale Bueno, B alto me medio Scyther para mí es Para mí es B B alto No llega a nivel S Jinx para mí también es una B Electabuse es una A Como una Catedral Ya lo digo Magmar Para mí también es una A Magmar, vale Magmar me gusta mucho Pinsir Para mí también es una A Mega Pinsir No Mega Pinsir es una B Casi C Pero bueno, le voy a poner en B Tauros Tauros es una B alta No creo que llegue al nivel de A Pero sí que es B alta Yo creo Tauros, eh Sinceramente Magicar para mí sí que Magicar A ver, Magicar me gusta mucho, chicos Magicar es un buen Pokémon Un buen pez No sé, Magicar me gusta Y Yara 2 también No creo que llegue a S Pero sí que es un Creo que son A es Los dos En cambio Mega Yara 2 No me gusta mucho Así que le voy a poner en B Me gusta menos Lapras es una A Como una casa Dito Buf Complicado, eh ¿Dónde poner a Dito? Le voy a poner en B Porque es donde está más gente Y donde más se puede convertir ¿Sabéis? Así que venga, le voy a poner en B Le voy a poner en B Ibi Ibi es una A Como una casa Vaporeon Es una S Para mí Me flipa Jolton es una A Y Flareon Es una A Pero más Más debajo de que estos, eh También te digo Pero creo que es un Pokémon Que viene en A Porygon una B Omanite creo que es una C Es el peor de los estos Omanstar me gusta un poco más Kabuto creo que es una C Y Kabuto Va a estar en B ¿Vale? Lo siento para los fósiles De esta generación La verdad es que no me gustan ninguno Tío, sinceramente lo digo No me gustan mucho Así que el dios Omanite Mira, a Omanite lo voy a poner en C Porque no creo que está al nivel de estos La verdad Pero no creo que más arriba que C La verdad No lo creo Aerodactil es una A Como una casa Incluso S O sea El único fósil que merece la pena Me refería a fósiles Como los fósiles que te dan elegir Al principio del juego Porque Aerodactil luego te lo dan a elegir Al final Pero Aerodactil sí que es una S alta Una A Perdón, una A alta Creo que está ahí Mega Aerodactil en cambio es una B No me gusta nada En la Mega Evolución Snorlax es una S Lo siento Lo siento No hay discusión Snorlax para mí es una S Que era un Pokémon mejor persona Arctic 1 es una S Lo siento Que era un Pokémon mejor persona Zapdos es una A muy alta Moltres es una A Un poquito más baja Dratini es una A Bueno, una B Una B muy alta, ¿vale? Dragonair es una Sí Una A En cambio Dragonite es una S Dragonite es una S Para mí Mewtwo Es una S Mega Mewtwo Y Perdón, X Es una B alta Pero en cambio El Mega Mewtwo este Es una S Una Super S Y luego Mew También es una S Ahí está A ver, los legendarios Evidentemente va a tener más S Así que se queda tal cual, compañeros Charizard, Mega Charizard Squirtle Gengar Vaporeon Snorlax Arctic 1 Dragonite Mewtwo Mewtwo Y Mew Son para mí S Y Aes son Charma Bueno, lo estoy viendo en pantalla, chicos No voy a repetir todos los nombres Porque si no es una auténtica locura En fin ¿Qué os parece que hubieseis cambiado? Repito que los que no me gustan son estos, ¿vale? No me gustan los de Estos ya me gustan un poquito más Estos me parecen buenísimos Estos son Epicardos Y que son brutales Y luego la S Que son, pues, indiscutibles En cualquier generación Y en cualquier videojuego Así que Nada más, chicos Así os dejo Espero que os haya gustado Me encantaría que dejarais un grandísimo like La verdad Lo agradecería muchísimo Y nos vemos mañana Mañana Si queréis con otra tier list Pues con otra tier Aca chicos Chao, 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 chao Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear Tienes que usar Tienes que usar